El 98.2% de los deportados de México son provenientes del Salvador. Honduras y Guatemala, también llamados Triángulo del Norte. Todos y todas tenemos derecho a migrar para buscar una mejor vida. Ayudemos a que el migrante cumpla su sueño, ya que la migración no es un placer, sino una necesidad. Cuatro de cada diez detenciones fueron en Chiapas, también en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. De enero a junio de este año, más de 13.000 niñas, niños y adolescentes fueron deportados de Estados Unidos a México. La migración ha crecido, pues en 2020 eran solo 6.500. Las autoridades deben observar si los derechos de los niños y niñas y adolescentes migrantes se cumplen. Y recuerden, donde cabe uno a uno, caben dos.